Buenas chavales, aquí Lord Gamer. Estamos con el capítulo 5 de The Devil in Me y vamos a continuar la partida donde la dejamos. ¡Vamos allá! Continuar. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet, busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Joder, no te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa. Díselo a Kate. Sabes tan bien como yo que si lo preparamos todo y empezamos a grabar va a querer estar ahí. Idiota. Vale, vamos a continuar. Aquí había algo. Señor Moreno, buenas noches. Gracias por permitirme contactar directamente con usted. Su editor me dijo que le gustaría hablar conmigo. Parece que compartimos un interés mutuo. He pasado varios años construyendo la experiencia turística de Hons definitiva al recrear de forma fidedigna el World Fair Hotel. Aún no hemos abierto al público, ya que estamos implementando los últimos retoques. Y considero que un hombre con su conocimiento podría darnos una opinión muy valiosa antes de la apertura oficial. Así pues, me gustaría invitarle a visitar el hotel este fin de semana. La experiencia está diseñada para acomodar a grupos de cinco huéspedes, por lo que deseo extender mi invitación a cuatro amigos o familiares de su elección. Esto ya lo hemos leído. Debo insistir en que esta invitación sea confidencial hasta el anuncio público del hotel, por lo que le pido que invite únicamente a gente que sea de confianza. Espero que acepte mi invitación. Responda para confirmar su existencia y la de los cuatro huéspedes que desee traer. De aceptar la limusina lo recogerá usted y a sus acompañantes este viernes a las 7, bajo el puente del tren de la esquina de Sergualas Avenue, Chicago. No cabe duda de que la experiencia nos resultará de lo más interesante. Atentamente, Grancen Dumet. Hola, Grancen. Gracias. Me encantaría ir. Seguro que puedo convencer a mi mujer y mis dos hijas de que me acompañen. Mi hermano Francis está en la ciudad en estos momentos. Así que seremos cinco. Confío en ellos tiegamente. Así que no se preocupe por la confidencialidad. Nos vemos el viernes. Esto ya lo hemos leído. Esto ya lo hemos leído. ¿Qué ha pasado aquí? Pues... Ni idea. Está todo revuelto. Jamie. Por aquí. Muy bien. Me estoy acojonando. Solo es sangre. ¿Solo sangre? No me jodas. Te estás precipitando. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale. Es algo raro. ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto. Quizás sea la cena. Vuelve para atrás. No me deja. ¿Y si me he dejado algo? No me dejo. Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche. Oh, ¿qué cojones? Presentado por Grantham Dumet. ¿Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? No se ha ido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Genial! Guante sangrentado. ¡Ayuda! ¿Has oído? Por favor, ayúdame. ¿Qué coño? ¡Ayuda! Por favor, por favor. ¿Estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué coño? ¡Para! Mira. ¿Qué es esto? Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa cosa de ahí ensartará a ese tío. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor, no voy a morir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Jamie. Retrocede. ¡Por favor, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué he hecho? Hay que salir de aquí. Ya. Charlie. ¿Eh? Vamos. ¿Tú no has hecho nada? ¿Le has visto? ¿La máscara? ¿Qué coño era eso? ¿Estás de coño? Atrapados. ¡Dios! ¡Atrapados! ¿Qué hacemos? Tirar abajo la puta puerta. Vale. A la de tres. Uno. Dos. Tres. ¿Has oído? Sí. ¿Qué está pasando? Joder. ¿Encontraste tu cristal? No hagas eso. Y no te rías de mí. Perdón. No quiero que te cortes. Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica. Es un cristal de amatista. Te... Ayuda a mantener la calma, recubriéndote de energía protectora. Lo sé. Me acuerdo. Si lo sabes, no lo llames piedra. A lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones y no depender de un cristal para ello. Quizá tengas razón. Quizá tengas razón. Vamos a intentar. Quizá tengas razón. Pero no tienes por qué ser tan capullo. Sí, cierto. A lo mejor me he pasado un poco. Lo siento. Está bien. Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo. Vale. Mencionaste antes el trabajo del que pasé. Pues nunca te conté la verdad. ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo. ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray. Quería montar un estudio en Brooklyn. Bellas Artes. Quería un socio. ¿Ese es tu sueño? Sí. Ganaré cero millones. Así que pensé que te parecería una locura. ¿Por qué lo sería? ¿Por qué no fuiste a por él? ¿Y me lo dijiste? No importa. No me parecía lo correcto y lo rechacé. No me atrevía a decírtelo. Puedes confiar en tu instinto sin culparme a mí. Si dices que no, es que no. Yo lo rechacé porque... It would have taken me away from you. Yo... Supongo que ni se me había ocurrido. ¿Qué quieres que te diga? Imagino que esperaba que las cosas cambiaran. En el fondo, lo sigo esperando. Debiste decírmelo antes. Lo sé. No volveré a pasar por esto. ¿Y si ahora es diferente? Oh, venga ya. No es probable y lo sabes. Perdón. La verdad es que estoy hecho un lío. No. 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 Mejor nos vamos. Volvamos con Erin y larguémonos ya de aquí. ¿Darían con Dumet? Charles, parece decidido hablar con él, así que quizá sí. Me pregunto cómo está la amatista pura estos días en Internet. Finlanda, nunca me Heejame con él. ¿Cómo me quedaba? No,úa de la hoja. íst Baby. ¿Cómo te hablas? No. No te hablas de acá. No,ía de la isla de aquí. No. ¿Pero quién se pasea cerrando las puertas? ¿Dumet? ¿Su ayudante? ¿El del chubasquero? Sí, el del chubasquero. El del chubasquero ya no está. ¿Y ella? Sí. Shelby. ¿Uñas al juego? Dios, no. Siempre las llevábamos igual. Es él. ¿Qué? Es él. El del fondo. ¿Lo conoces? Un poco. Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca. A veces coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está. Fue culpa mía. Sabes que no es cierto. La noche en que sucedió, se suponía que habíamos quedado. Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta. ¿Me dormí? En el campus era muy importante no salir nunca sola. Shelby me esperó, pero cuando no aparecí, él... él fue hacia ella. No pasa nada. Sí que pasa, joder. Claro que pasa. Tengo que vivir con esto a diario y ahora alguien lo sabe. Alguien quería que lo encontrara. ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea, pero me da mala espina. ¿Qué coño? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡No puedo sujetarlo! Mirad, tenéis que salir como sea de aquí. ¡Largaos de una puta vez! ¡Ahora! ¡Jaime! ¡Charlie! ¿Pero qué acaba de pasar? No lo sé, pero creo que es muy, muy malo. ¡No se mueve! ¿Y ahora qué? ¡No me jodas! Habrá otro camino. Sí, pasillos de servicio, conductos o algo así. Pero estáis jodidos. ¿De qué coño va ese tío? Al venir estaba nervioso. Pensaba que solo era un excéntrico. Hay un buen trecho entre ser excéntrico y ser un asesino. Pensémoslo bien. ¿Viste cómo Dometh se marchaba? ¿Y si descubrió al asesino y se ha alargado? Puede. O quizá el hombre al que conocimos no era Dometh. ¿Y el tío de la máscara sí? Ese artilugio, prepararlo, no es algo fácil. Planeado hasta el último detalle. Estaba puesto para nosotros. Así que es mucho más probable que el tío del ferry no fuera realmente Dometh. No. 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 No lo da por aquí... Gracias. Nada, por aquí... No ves los programas. Es lo que hacen los sociópatas. ¿Qué cojones? ¿Es una niña? No. ¿También has oído a una niña? Me preocupaba que se me hubiera ido. ¿De dónde viene? Pero me lo dijiste. Eso es mentir. Y mentir está mal. Por aquí. Charlie, ven aquí. Abramos esto. ¿Dónde está papá? ¡Quiero a mi papá! ¡La dijiste! ¡Uf! ¡Uf! Estamos en una matrioska. ¿Qué? Una muñeca rusa. Ya sabes, una muñeca dentro de otra y de otra... Se te ha ido la olla. No es el mejor momento. Estamos en una cocina, atrapados en un hotel, abandonados en una isla. Incluso si salimos de este cuarto... ¿Cómo salimos del hotel? Exacto. O de la isla. Será mejor centrarse en una cosa a la vez. Primero este cuarto. Claro. Tienes razón. Natalie Morello. Oh... ¿Estás de...? ¡Joder! ¡Hostia puta! Es un puto cadáver. ¿Tú crees? Te presento al último grupo que vino al hotel. Eso no lo sabes. Puede... Joder. Tienes razón. ¡Charlie! He visto una salida. Mira. Se abre hacia afuera. Será mucho más fácil forzarla. Vamos atrás. Eso. No me lo esperaba. ¡Aaah! Jamie! ¿Charlie? Joder. Sabía que había alguien ahí. No. 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 No puedo. No puedo respirar. Tranquilítate. Respira profundamente. Dentro, fuera. ¡Aaah! Ah... Había alguien ahí. Tienen que oír esto Espera ¿Chicos? ¿Hola? Esto está jodido ¿Charlie? ¿Mark? ¿Jamie? Venga, vamos No seas tan pusilánime ¿Tratamiento para qué? Auténtico Un cuento de aceite de serpiente Tratamiento hecho de la mejor cobra real Instituto Silverás De Silverás Instituto ¿Qué coño? ¿Qué es esta mierda? Dios ¿Qué coño? No puedo coger la jaringuilla No puedo coger la jaringla No puedo cogeradi ¡Joder! ¡Charlie! Encontró pruebas de que Charlie era cómplice de los asesinos. Datos mientras investigaba en el Instituto Silverash. Bueno, que te ven, Jamie. Jamie descubrió los mensajes de Jamie sobre ella. ¿Qué? Bueno, yo leyendo el móvil y está aquí al lado. Laurel, ¿qué es la morada de la foto que subiste? Es totalmente tu tipo, qué predecible eres. ¿Quién, Erin? Por favor, a mí me van las tías duras, no los animalitos del bosque. Laurel, es tímida. Está empanadísima. Siempre tiene cara de estar perdida y confusa. No. 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 los guardaré. ¿No tiene preguntas? ¿Qué le pasa a Munday? Parece distinto. Veo ese brillo en sus ojos, granujilla. Puedo guardar secretos. Todos los tenemos. Ese fiscal intenta son sacarme números. ¿Lo sabía? ¡Claro que sí! ¡Números! Trincaron a Holmes por 27. Pero sabemos que estaba más cerca de 200, ¿verdad? ¿Se lo imagina? Ojalá hubiera tenido tiempo de intentar superar eso. Seguro que saben lo de las agentes inmobiliarias. Tienen familias, al fin y al cabo. Pero los números que me pide la fiscalía... creo que sabe que hay más gente. Marginados, inadaptados. La clase de gente que cuando te cruzas con ella miras para otro lado. ¿Alguien se da cuenta si desaparecen? Mi padre siempre me dijo que dejara mi marca en el mundo. Nunca supe qué quería decir. Hasta que vi a la primera chica desangrarse. Yo lo llamo arte. Esa es mi impronta en la sociedad. No es asesinato, es una respuesta estética ante lo que el mundo ha hecho de mí. Pídele a la gente que nombre asesinos en serie y te dirán cinco o diez antes de quedarse sin ideas. Pídeles que nombren a los detectives que los capturaron. Nadie va a decir ni pío. Nadie lo sabe. A nadie le importa. Nadie hace películas sobre ellos. Nadie hace camisetas con sus caras. A nadie le importa una mierda. Yo he dejado mi marca en el mundo. Y usted... ¿Erin, hola? Jaime. Jaime. ¿Erin, estás ahí? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No estás a salvo. ¿Cómo? Tienes que escucharme. Haz lo que yo te diga. Jaime, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? No. Escúchame. Escucha. Ahí hay un armario. Tienes que meterte en él. ¿De qué estás hablando? Escóndete, Erin. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué está pasando? Erin, ya tienes que hacerme caso. ¿Qué está pasando? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Estamos encerrados? Eso parece. Espera. ¿Qué? ¿Oyes eso? ¿Son ellos? ¿De dónde viene? En el restaurante hay alguien. ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿Acabáis? ¿Multos? Me gustaría brindar por... Todos. De verdad. Sé que soy el blanco de todas las bromas y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia. Mark y Jane. Los dos hacéis el trabajo de un equipo de... Y Kate, a pesar de nuestras disputas, eres el alma del programa. Haces que la gente se interese. ¿Qué coño es esto? Mark, ¿qué haces? Aléjate de ahí. Esto es pasarse demasiado. No sé en qué coño nos ha metido Charlie, pero si veo a Dometh se va a arrepentir. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, si no se hace muy largo el capítulo. Ya empieza... La cosa a ponerse chunga. De momento no nos ha muerto nadie. Hemos visto una muerte, pero no ha muerto ninguno de los protagonistas. Y esperemos que siga así la cosa. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Un saludo.